¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a Ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. ¿A dónde yo voy ustedes no pueden venir? Dijeron entonces los judíos, ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, ¿A dónde yo voy ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, ¿Morirán en sus pecados? Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Entonces, ¿Quién eres tú? Jesús le respondió, Precisamente eso que le estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él, es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado nunca solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el cerco se va poniendo cada vez más estrecho. Jesús no solo está presintiendo el camino que lo llevará a Jerusalén, y allí el encuentro definitivo con su destino final, sino que además él va progresivamente manifestando, ya a partir de Galilea en adelante, después de la crisis de Galilea, va manifestando cada vez más quién es él, de dónde viene y hacia dónde va, su significado completo. Pero es interesante que en el Evangelio de hoy también hace mucha referencia acerca de su pertenencia. Él pertenece al cielo, yo soy del cielo, no soy de aquí abajo. ¿Qué conciencia podía tener Jesús de su ser celestial y divino? Y al mismo tiempo unirlo a esa condición humana que estaba totalmente integrada y unida a su persona. ¡Qué misterio tan grande! Que él buscaba de transmitirnos y que nosotros y los judíos en aquel entonces le costaba entender y a nosotros también nos cuesta entender. ¿Por qué estamos nosotros nubilados y ofuscados y confundidos con la mentalidad del mundo? Claro, nacimos en el mundo, vivimos en el mundo, morimos en el mundo y por lo tanto creemos que somos del mundo. Pero Jesús viene a establecer otra ciudadanía, otra pertenencia, la del cielo. Y por eso dice que a donde yo voy ustedes no pueden venir porque Él sabe que viene del cielo y al cielo va. Es una conciencia de sí mismo como auténtico Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero al mismo tiempo una conciencia de la situación y de la condición de nosotros los hombres que a causa del pecado no tenemos esa visión interior y por lo cual fallamos en nuestra apreciación en la vida. Y desarrollamos nuestro recorrido aquí en la tierra pensando que nuestro fin y culmen es justamente estar en la tierra y aunque moramos, hacemos de todo para mantener los recuerdos de nuestra muerte, de nuestra presencia, de nuestro paso en el mundo. Y no nos damos cuenta que eso es relativo, totalmente relativo. Solo aquel que descubre que hemos sido creados en el amor y hemos sido preparados por Dios para poder vivir aquí en la tierra pero después para alcanzar el cielo, solo así es que nosotros pudiéramos llegar a entender el camino que Jesús ha venido a mostrarnos. Pero Él también, en un cierto sentido, no quiere desanimar a nadie y por eso dice ustedes son de aquí abajo y yo soy de ahí arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, si ustedes no creen morirán en sus pecados pero si ustedes creen que yo soy no morirán en sus pecados. Entonces, la pregunta que sobresale inmediatamente de parte de ello que quieren entender, no vamos a pensar siempre mal, quieren entender positivamente ¿Quién eres tú entonces? Él le dice, bueno, lo que le estoy diciendo y lo que le estoy diciendo es lo que se refiere al que me ha enviado que es veraz, es decir, tiene una plena conciencia de su propia condición de hijo, de su propia naturaleza de hijo, de su propia esencia de hijo y de su relación con el Padre y por eso Él logra hablarnos a cada uno de nosotros haciéndonos descubrir con Él que es la palabra del Padre esa comunicación que a nosotros nos hace redescubrir la esencia de nuestra naturaleza que estamos hechos a imágenes y semejanza de Dios y por lo tanto somos también nosotros hijos de Dios. Es la fuerza de la palabra que se encarna y que sacude la conciencia. Yo me imagino cómo los judíos pudieran quedar asombrados y atónitos frente a estas declaraciones porque ellos estaban justamente escuchando lo que no comprendían. Aquí lo dice ellos no comprendieron que hablaba del Padre porque Él repite que el que me ha enviado es veraz, es decir, es auténtico como yo y lo que yo he oído decir a Él se lo digo al mundo pero ustedes no me entienden ustedes no me comprenden lo que yo quiero decir. Es un acto no de desafío sino es una motivación una invitación a la interiorización de lo que es la aceptación de Jesús palabra del Padre que viene a darle el valor a nuestra conciencia viene a concientizarnos de nuestra propia conciencia de Hijo inyectándonos a nosotros esa esencia de Él mismo que es el Hijo del verdadero Padre. Después Él le agrega algo más además que no comprendieron que hablaba del Padre y le agrega algo más para ver si lo lograban orientar cuando hayan levantado al Hijo del Hombre entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta lo que el Padre me enseñó eso digo evidente que Jesús está hablando de la forma como Él iba a morir levantado de la tierra en la cruz y Jesús está profetizando acerca de sí mismo pero eso tiene también ese significado de la serpiente de bronce en el desierto cuando Yahvé manda a Moisés a construirla y a fundir la serpiente y la eleva para que todo el que mire hacia arriba hacia la serpiente de bronce se salvaría de la mordedura de las serpientes entendiendo allí la mordedura del mal que acecha el calcañar del descendiente de la mujer que es Cristo y todos nosotros junto con Cristo y nosotros podemos también en ese movimiento de la levantada de Cristo al cielo comprender el misterio de la cruz la cruz no solamente es el lugar donde se realiza el sacrificio la plenitud del sacrificio empezado en el banquete de la última cena sino que además de eso tiene un poder atractivo un poder que absorbe completamente la salma que el Señor va a salvar que el Señor va a permitir que lleguen al cielo junto con Él y allí donde comprendemos la cruz no es un hecho terrenal la cruz es un hecho celestial la redención de Cristo no es un hecho terrenal porque si lo vemos así se ve solo el lado de la tortura del martirio de los terribles sufrimientos que el Señor pudo vivir por nosotros sino además la cruz tiene una dimensión del cielo porque la cruz es la escalera que lleva al cielo como dice muy bonito Santa Rosa de Lima Él me envió y está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada entonces muestra la intimidad profunda entre Él y el Padre Él y el Padre son uno y por eso el Padre le agrada todo lo que Él hace porque todo lo que Él hace Él complace al Padre y lo que Él está haciendo en ese momento es justamente buscar de salvar personas para que creyeran en Él jugando un poco con la duda y la perplejidad de lo que le estaban escuchando pero entre ese va y viene del diálogo Jesús va sembrando no una duda sino las luces y por eso al final del Evangelio dice después de decir estas palabras muchos creyeron en Él queridos hermanos estamos llamados a entender que la cruz es señal de vida y salvación que el Señor nos ayude a vivir nuestra cruz unida a la cruz de Cristo y acompañando la cruz de nuestros hermanos para vivir santamente esta Pascua unida a la cruz